¡Hola a todos! ¡Soy tu ser un novio! Esta vez de Tejeron Restrictman, Episodio 5, Complaining the Mission, Parte 2 Sí, le he puesto un nombre bastante largo Y antes de continuar, bueno, antes de comenzar, bueno, le voy a dar play desde ya Básicamente ha pasado algo muy raro y es que se me ha desconfigurado el micrófono, realmente Se me ha desconfigurado el micrófono por alguna razón que desconozco Y he tenido que subir el sonido del juego, básicamente Bueno, sonido del juego, no, sonido del micrófono de la grabación, básicamente Así que si me escuchan más alto o más bajo, más que nada porque se me ha desconfigurado Y tampoco estoy con mucho tiempo, pero bueno Vamos a continuar siendo aliados convictos, si recuerdan en el episodio anterior hicimos esto y... Esto creo que sí habíamos hecho, habíamos hecho estos dos, básicamente Sí, hicimos estos dos, ahora quiero hacer con este, quiero completarme este, este y este, básicamente Quiero completarme estos tres con... con ella, básicamente, quiero completarme estos tres Así que... vamos a ir como que lo primero que hicimos fue... robar el diamante este, destruir la aeronave y... y ya está Y luego nos escapamos con Ellie, básicamente Así que... vamos Ok Sí, nos robamos el diamante y... bueno, el diamante sí, la gema esta Y nos escapamos con Ellie Por segunda vez Ok Ah, y vamos en la moto todavía Va a ser un gran camino, pero casi estamos ahí Ustedes están en el Topat Clan, ¿verdad? Ellos tienen una asistencia aquí Si nos unimos a ellos, salven en la calle Aguanta Sí señor, los hemos encontrado Van en una moto, como tú lo dices Manden a toda la escuadra Parece que algún otro gobierno está aquí Parece que el gobierno también está aquí Ok, ellos están mirando... No se preocupen por ellos, enfóquense Henry ¿Estás bien? Ok, ¿quiénes son estos...? Ok, están todos, tenemos que salir de aquí Ok, básicamente están todos, está el gobierno ahí, está el Topat Clan ahí Y están los... Los que nos están persiguiendo a nosotros ahí Ok, tengo que elegir o uno o otro, básicamente Ah no, elige uno y elige otro Ok Alas, RPG, controlador Ok Vamos a ver, ¿qué puede salir más si hago esto? ¿Qué es lo peor que puede salir? Ok Ok, lógico 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 que así funcionan los lanzacohetes Funcionan así Ok Esto y esto, no sé qué es lo que hará Supongo que hará como una especie de videojuego ¿No? Y podremos ir volando ¿O no? Ok Oh, también que el control se vaya y nos dejen Gracias, gracias Wings que son como alas Muy bien O genial o cualquier cosa así Ok Cuerda y alas, es lo lógico, ¿no? O sea, nos vamos volando y... Vamos a subir a los enemigos En la torre de lanzamiento Ok Ah, salió bien Ok Entra el gobierno Tenemos a uno de ellos aquí Tenemos a uno de ellos aquí A ver, ¿dónde está el otro? Ok, máquina del tiempo Corruptic O esto Kit de disfrazamiento De disfrazarse Ok, lo lógico es Este, porque esto seguramente me va a picar a mí Voy a probarlo para ver cómo me pica a mí Directamente Ok No me pico, ¿what? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pensé que me iba a picar a mí Iba a morir yo, pero no Ok ¿Qué? Que volví al inicio O sea, volví a... Que volví a Tete Mission A Correo Negrón Volviendo a la localización previa Ok Ok Ok, ¿what? O sea, ¿pero qué fue lo que pasó ahí? Ok ¿Pero qué pasó? Es como que se quedó bubiado ¿What? Eh... Fisio Milet Ok Ah, yo... Ah, yo creo que algo ha ido mal Ok Ok, no espero que pasara eso Ok Vamos a hacer la máquina al tiempo No sabemos que siento que va a ir mal Ok Siento que va a ir bastante, pero bastante mal Hace dos años Ok 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 Pero eso que tiene que ver O sea What? Ah, creo que se ha entendido lo que pasó Fue como que no aprobaron el examen de soldados básicamente Entonces no pueden... No están básicamente ¿Es en serio que ha funcionado? Tenemos que ir a la parte de encima de la torre Y pasar el cohete Y con un poco de suerte podemos unirnos a los Top Clan Ah, están aquí en el puente Abran fuego Ok Eh, copiado Ok Eh, eh Bloque Ah, ¿qué sirvió? Ok, toqué lo primero que se me vino porque ni siquiera tenía la mano en el co... Rápido Ah, aguanta Ustedes no son topaz No, no, venimos unirnos a nosotros Ok Espera Este chico ha robado el rubí Tú tienes algunas habilidades Pero le voy a unirnos Dejamos que se unan No se muevan Ok No se muevan, ellos dos nos pertenecen Tú vendrás con nosotros Tú vendrás con nosotros Ok Sí, este es Charles Sí, este es Charles Ok Siendo... Ok Eh, no puedo leer Espera, ese es Henry Henry, vamos, ayudame a derribar... ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ok, tengo que elegir O me quedo... Con el gobierno O me quedo con el muro O me quedo con el Topaclan O con nadie Vamos a hacer la Ellie Vamos a hacer como Ellie No vamos a quedarme con nadie Ok 5 4 3 2 1 Esto va a terminar mal, ¿no? O sea, por lógica tiene que terminar bastante mal Ok Ok Ok, nos fuimos al espacio Y nos movimos asfixiados Ok, normalmente tienes que quedarte adentro del cohete antes de ir al espacio Ah, no, cuando vayas al espacio Ok Vamos a ir con el... con... El Topclan, que es para los que vinimos a Willman, ¿no? ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Pero vea el gobierno! Uh oh, creo que voy a caer Ok 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 Ok, por algún entonces funcionó Wow, no creo que hayas enfocado Ok Decía misión y de repente empezó a entrar Tú has tomado todo de mí Mi reputación está arruinada Ahora te arruinaré a ti Ok 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 Misión completada Ok, nos fuimos al espacio, perfecto Ok Ahí con un golpe en la cabeza Todos, quiero dar la habilidad a los nuevos miembros Ok Ok Ellos han prometido también devolver el rubí, básicamente Ok, y termina ahí Perfecto Reclutas del Top Del Topat Ok Ok Y me queda sacarme con el gobierno Que seguramente sea mala idea Y fallar algunas veces más Ok Vamos a quedarnos con el gobierno Ah no, me caen estos dos Gobierno y el muro Vamos a quedarnos con el gobierno Ok Ya estoy yendo Entren Ok Tengo un plan Tenemos Ahí, ok Los miembros van a bajar y... Un poco más Ok Y reventamos el cohete Ok Que pudo haber salido mal Misión completada Ok Si, buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo ustedes dos Es Charles Pero con tu trabajo Tengo unos buenos a unos cuantos amigos conmigo Tú nunca vas a hacer Henry Bueno, si no es Ellie también Podemos ya explorarlo por un tiempo Gracias por ayudarnos No creo que podamos confiar en ti después de la última vez No creo que podamos confiar en ti después de la última vez Bueno, ahora que lo mencionas Tengo varios historial problemas con las historias criminales Si me lo imaginé Supongo que... Supongo que... No puedo leer Ok Y también escapamos así Pero en cambio si nos quedamos con el muro Morimos Lógicamente Ok Ok, nos vamos para atrás caminando despacito Ustedes dos nunca volverán a ver la luz del día otra vez Y volvemos al complejo Ok Y nos congelaron, ¿es en serio? Tú no puedes dejar... Si tú no puedes dejarlos, entonces únete a ellos Ok Me queda fallar todas en este Que la primera vez lo toqué por... Ok Por... Por tocar directamente Ok Se quedó cuando vio que tenía un arpón clavado en la mano Pero es un grito Henry... Henry lo recordará Así que me queda agarrar Ok, nos caímos los dos Ok Fatso Oficialmente no tengo que tocar nada ahora Directamente no tengo que tocar nada Y que eso es lo que tengo que pasar Ok, este quedó feliz Ok Vamos a seguir sacando lo fake que nos queda Que nos queda un fake en este Que es este The Hughes Kit Que es como... Kit de disfrazarse o algo así Ok Hey, hermano ¿Es en serio? ¿Es en serio? Lo verdadero es que... Es como un kit que va a hacer que pases desapercibido Y te pone una máscara mal hecha Oh, eso es muy convincente Ok Y nos queda solamente sacar un fail acá Que es... Elegir estos dos Si no me equivoco Ok Hay que tener... Mucha inteligencia para poder hacer eso Espera ¿Cuál era tu plan exactamente? Ok Y vamos a sacar... Un final... Un final más que... Me da tiempo para sacar un final más Que voy a sacar estos dos básicamente Que es que lo que hicimos fue que arrestamos al top clan Robamos un tanque Y nos perdonó el gobierno básicamente Y... Y nos quedamos con Ellie, lógicamente Así que... De nuevo Ok, la última vez nos rodamos a la mano derecha Restamos Nos dieron el perdón Y nos echamos el tanque Y... Nos fuimos con Ellie Otra vez Ok Y nos vamos en el motor Espera ¿Tú tienes un tanque? Y nos vamos en un tanque completamente blanco Te has dicho que estabas robado esto de los top bats El nombre me dice una familiar Yo creo que he oído de ellos cuando estaba en la calle Yo creo que he oído de ellos cuando estaba en la calle Una organización criminal, ¿no? Una organización criminal, ¿no? ¿No? Tú lo vas a sacar sobre ellos o algo así Vamos a poner esto en marcha Vamos a poner esto en marcha No sé sobre tú Ok, no puedo leer de ellos el problema Y me he oído de losinos en marcha Tengo un buen estimo más debido a como has dicho Tengo unos contactos que tengo que revelar y... ... algunas cosas mas bien Estas vías nos llevan al secreto en la base en el top half base Seguimos incluso encontrar... Es todo El transporte Creo que es su tarjeta El transporte Es... Justo ahí el tarjeta Estoy muy seguro que esa carácter contiene todo el dinero que gastamos. Ahí está nuestro pago. ¡Vamos a hacerlo! Ok, la verdad es que queda algo, ¿no? Ok. Me parece que no. Ok, pero por más que cerrar la puntería, tienen... Eh... ¡Disparar! Ok. ¡Ja! Buen disparo. Ok. ¿Está en el tren? Ok. Jefe, el tren está en problemas. No lo puedo detener por otro camino. O algo así. Ok. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo vamos a sacar todo este dinero de aquí? Ah, ¿qué fue eso? La... La opción correcta. Fluton, Fulton. Para los que no sepan, esto es de Metal Gear Solid, básicamente. Que es un globo que manda la base, básicamente. Así que supongo que no va a ser porque no tenemos base, así que... Vamos a usar la fuerza, básicamente. Ok. ¿Qué puede salir mal? Ok. Continúo. Eh... Port of Holding, o sea, como mantenerlo o algo así. Guardarlo en ese monero, ok. El problema es que no se va a poder. Esto va a llevar, nos va a tomar toda la vida para siempre. Ok. Ustedes dos... Ok. No tengo muchas ganas de leer, así que... Ok, el Fulton es entonces. Voy a llevárselo. Exactamente como el Emerson Gear Solid. Exactamente lo mismo. Ok, pero el problema es dónde nos va a llevar. Así que, ¿ahora qué? Ok. ¿Qué? Esto no te pertenece. Ok. Eh... Wombo Combo. Needle, que es como una aguja rara. O esto. Vamos a usar la aguja, que es lo más inútil. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ok. Qué idiota. Ok, yo pensé que se le iba a tirar al piso como para clavárselo al pie o algo así, ¿no? Que directamente iba a pinchar el globo cuando podía volar. ¿Cuál es el punto de eso? Eh... Esto tiene mucha... Ok. Hay letra chiquita ahí. Está bien. Eso es uno de algo, no sé. Ok. Vamos a hacer un Bobo Combo. Qué fuese mal. Ok. Stickman. Stickman. Ok. ¿Habrá servido? Ok, lo desintegramos. Ok. Parece que estamos fuera de la zona de peligro. Eso debería hacer el truco. Eso debería de perder el trabajo. Ok, nos vamos con un vagón de dinero. Bastante... Bastante amplio. Ok. Y ahora esa vez me quedan sacando Pace y... Me queda un poco de tiempo, así que voy a sacar otro final más. Todo con él y así luego sacaré los cuatro y los cuatro. Y luego los cuatro. Ok. Capital Gains. Ganancias capitales o algo así. Ok. Me queda sacar ahí. Uno acá y del otro lado. Así que... Vamos a usar el caparazón de los Koopa de Mar. Ok. Suficiente. Ok. Y termina ahí, ¿no? Sí. Ouchie. Ouchie. Qué sentido tiene. Ok. Me queda solamente sacar fallar en estos. Vamos a usar Funker. Que no sé qué es. Ah, como escondérselo. Deberíamos solo terminar esto por aquí. Además de terminar esto... Nos chocamos contra el muro. Ok. Buen tanque. Ok. Me queda fallar y está... la espada. Ok. 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 Traicionado, perdimos al líder, o algo así. Ok, me queda sacar un final, un final, no, un nada, literal. Ok, y los dos muertos, y así como tendría que haber terminado. No te detengas ahora, ok. Vamos a sacar el último con él y que es esto, lo que nos queda. Así que continuemos. Lo que hicimos en esto fue, no hicimos los líderes, nos derrotamos a la mano derecha y traicionamos al gobierno. Y nos quedamos con él, lógicamente. Ok, entramos ahí, derrotamos a la mano derecha y nos quedamos con, o sea, nos hicimos los líderes. Y luego nos escapamos con él. La preparación está completa. Es bueno hacerlo en una hora. Wow, este lugar es genial. Así que esta es la base secreta del Top Clan. Es, sign me up. Wow, what happened to that guy? ¿Quién es esa persona? Henry, estás de vuelta. Yo esperaba que cambiara, o no, no importa, o algo así. Como que, para hacer el líder de Ghostbun. Soy Ellie, yo soy nueva aquí. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, Henry, ¿recuerdas la estación orbital? El líder de la estación orbital, hemos ido a seguir adelante con el central, los asientos están listos, unas preparaciones finales están completas y... El gobierno trata de... Hey, uh, jeep. Hey, el jefe. Hey, ¿qué te dije? Hey, ¿qué estás haciendo? Henry es el jefe, ¿recuerdas? Oh, ok, sí. Oh, ok, sí. Estamos bajo ataque. Ok. Ustedes dos, al cohete, ya, Henry. Uno, dos, tres. El cohete está lanzando en cinco minutos. Ok. Haz algo. Ok, tengo que hacer algo. Super puño, que es lo más ilógico, así que lo vamos a usar. Ok. Sí, pero ahora yo me voy a caer. Es lo más ilógico. Los top recuerdan que te recordarán como un héroe. Como su héroe. Ok. Esto no sé qué es. Very accurate targeting system. Como algo para marcar objetivos, básicamente. Ah, lo del... ¿Cómo se llamaba? De fallout. De fallout. Ok. Y con un 95 y falla los cuatro tiros. El 25% ¿eh? Lo cierto es que es verdad esto. Es verdad. Lo puedo asegurar. Y esto que es un... Gancho, básicamente. Ok. Entro a pegarle a alguien. Levanten las manos. Las manos arriba. Ok. ¿Qué hago? ¿Abandonar? Eh, ametralladora o helicóptero. Ametralladora. ¿Qué es lo que puedes contar? Solo esperes que mi amigo llegue aquí. Ok. Pero... Ok, salió bien. Mejor de lo que esperaba. Las bombas han sido plantadas. ¿Es un EMP? ¿Eso es un EMP? La flauta, un boomerang, un revolver. Vamos a ir al viejo este, ¿no? Ok. Ok, básicamente supongo que era como un duelo. Esperando a que sonara la campana o algo así. Porque estás esperando el sonido de la campana para disparar. Básicamente. Ok, boomerang. ¿Qué es lo peor que puede salir con un boomerang? Ok. No entiendo la referencia. Pero... Salió mal. Bastante mal. Eh, qué buen stun o algo así. Básicamente. Así que es una flauta que no sepa a qué me servirá. Ok. ¿Llamaré serpiente después de ser? No. Ok. ¿Será un pájaro que se llevó el... Es el líder. Ok. El tiempo se acabó. Hagamos. Ok. ¿Stylon Im? ¿Qué es esto? O sea, es como una música, ¿no? Ok. No hay nada que ver. Ok. ¿Qué hace? O sea, ¿qué sentido tiene...? Ok. Arristados todos. Pero ¿qué sentido tuvo hacer eso? No voy a mentirte. Ese fue un gran stylist. Que no sé qué es. Ok. Vamos a usar un dual stage. Ok. De forma épica. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Pensé que había fallado todos los tiros, pero no. Ok. Wow. El cohet se va a lanzar en un minuto. Tenemos que apurar. ¿Necesitan que lo cheve? Ok. No dejen pasar. Tenemos compañía. Ok. La mano derecha. Ok. Rompimos el cohete en dos. Rompimos el cohete en dos. Ok. Un gran tiro un poco grande o algo así. Ok. Vamos a hacer... Vamos a idear el plan de Henry. ¿Qué es lo peor que puede pasar ideando el plan de Henry? Básicamente. Ok. 5, 4, 4, Ok. 3, 2, 1, Oh, Oh, Oh. O sea, ¿Se van todos y yo no? Ok. Espera, Henry sigue ahí abajo. Mantengo la puerta abierta al lado más, lo tanto que puedo. Vamos por él o algo así. Vamos. Ah, no, vamos. Tenemos que irnos. Ah, ok, todavía sigo. Pensé que habías perdido. ¿Qué hago? ¿Nos vamos en una nube a lo Super Mario o usamos un tanque abandonado? Vamos a lo Super Mario. A lo Super Mario en una nube. Ok. Va a desaparecer, ¿no? Sí. Lógico. Ok. Toddy Force Cast, que no sé qué significa. Eh, no nubes. Ok. Vamos a usar un tanque abandonado. ¿Qué es lo que puede pasar? Ok, voy a disparar yo más. ¿Qué ambigas puede ser? Ok, no pensé que iba a ser eso. Ok. Te tengo, Henry. Ok. Tú sabes, yo podría tirarte ahora mismo que nadie lo supiera. ¿Pero por qué haría eso? Yo te vi ahí. Tú has salvado la línea del top. Estás ganando respeto. Yo no puedo ver la gran persona que nos lidera. Ok. Pensé que me ibas a soltar otra vez, pero no. Esta vez no. Ok. Gracias a los esfuerzos de Henry, hemos estabilizado una base orbital. Desafortunadamente hemos perdido algunos miembros del... Algunos miembros. Para la estación orbital, esté la Tierra, algo más. Ellie ha sido oficialmente reclutada como al top clan. Y se ha dado el rango de la mujer de la mano derecha. Yo y mi mano derecha hemos hecho operadores haciendo algunas operaciones exitosas, básicamente. El rey del top cat. Ok. Y me queda sacar algunos fails, así que vamos a ver qué... Vamos a usar esto, que es como G-inverter. O sea, como invertir gravedad. Ok. Sí, yo me voy para arriba, pero el cohetero se me va a ir para abajo. Wow. Ok. Estoy seguro de que es una pesadilla. Ok. Y me queda sacar dos en este, que es sacar el plan de Ellie y... Nada. Ok. Vamos a ver cuál era... ¿Cuál era el plan de Ellie en este caso? Ok. Perfecto plan. Ok, mucho texto. Directamente, mucho texto. Ok. No lo dejen pasar y... Otra vez. Y ahora no hagamos nada. Ok. Vamos a continuar sacando fails. Me quedaba sacar esto y esta, así que... Carga. Vamos a la carga. Henry! Me pegaron un tiro. Oh, Dios mío. Él solo ha corrido. O ha huido. El summon, que no sé qué es. Es como difaunear o algo así. Ok. ¿Qué está pasando? Ok. Esto va a terminar mal. Va a terminar muy mal. Lo digo desde ya. Va a explotar todo, ¿no? No, sí. Se fueron todos directamente. No hay nadie ya. La semana pasada. Pero no te preocupes. Ah, no. Que nos arrestaron y nos... Y se fueron todos directamente. Y me queda sacar solamente dos fails en este. Que es el helicóptero y abandonarlo. El helicóptero. Esperas más que mis amigos estén aquí. Sí, seguro. Ok. Hice un Charles. Hice un Charles. ¿Qué crees que haces, Charles? Hice un Charles. Falta que... Faltaría que hubiera dicho... Faltaría que hubiera dicho eso únicamente. Así que vamos a abandonarlo. Solo esperen hasta que mis amigos estén aquí. Sí, seguro. Y yo me fui directamente. Tenemos a... Ok, me destrozaron. Eso es karma. Ok. Y directamente... Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. En el próximo episodio seguiremos. Seguramente haré esto y estos cuatro. En el próximo haré esto y estos cuatro. Y luego iré haciendo así. Aunque esto seguramente lo haga en un único video. Pero bueno, chicos y chicas. Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Después que les haya gustado. Recuerda darle al like, comentar y compartir para ver si no hay un video. Acá les mando un abrazo. Y si no me olviden de seguir ampliando el video. Como ustedes hay que decir. Así que... Bye, bye. Chau.